Nuevo ministro de Defensa en Colombia. Diego Molano fue designado el martes por el presidente Iván Duque como reemplazante de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus. El funcionario se comprometió a profundizar la erradicación y aspersión de cultivos de hoja de coca, así como fortalecer la lucha contra las organizaciones que se nutren del narcotráfico. Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotalia. Molano es el tercer jefe de la cartera de defensa en dos años y medio del gobierno de Duque, después de Trujillo y el empresario Guillermo Botero. El nuevo ministro fungía como director del Departamento Administrativo de Presidencia desde octubre de 2019. Como miembro del Partido de Derecha en el Poder, el Centro Democrático ha sido concejal de Bogotá y precandidato a la Alcaldía de la Capital.